¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco Y perdón, no soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar ¿A quién más quiero? Y aléjate de mi amor ¿A quién más quiero?